Si San Pedro se pudiera todo el mundo lo llorar, si San Pedro se pudiera todo el mundo lo llorar. En los de los de los de los de la ciudad, por lo menos los mujeres los amantes se han apurado. Con la cotiza, dale amor, sin compasión. Con la cotiza, dale amor, sin compasión. ¡Dale Cristo! ¡Dale Cristo! ¡Dale Cristo! ¡Dale Cristo! ¡Dale Cristo! ¡Dale Cristo!